Música No. ¿Dónde, Geni? Mira, ya de esta parte de abajo. ¿Ese es mío? Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo siento. Gracias. 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 ¡Fuera! ¡Siete, once! 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 ¡Suscríbete! 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 El partido va a 25. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Sí? ¡Feliz! 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 Después de dos golpes muy buenos. ¡Pasto! ¿Te doy como una por aquí? Ya. Ya, ya. Bueno, prende el partido. Tuviste acá. ¡Claro! En el score 11-20. ¡Qué gusto! 21-11. 22-11. 22-11. 23-11. 23-11. 23-11. 23-11. Azaki. Chicho. Perfecto llega. favorita. ¡Hasta! U叶. ¡Hasta! 24-11. ¡Hasta! Hasta. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Italia! ¡Unito! ¡Gracias! Regresamos con el siguiente partido